Voy a dar cátedra con Evo. A ver qué tal, porque con Freya Fatalis es bastante más fácil de ganar, ¿eh? O sea, no es que antes fuera fácil de ganar un Evo con Freya, pero con este Fatalis siento que es bastante más fácil que antes. Aún así es complicado. O sea, lo que tiene que hacer el pavo es tirar bits a mi 3 y cascarme un... Una cadencia básico rápida y que yo no voy a hacer nada. Ya veremos qué hace. Si empieza con Horrifico no, que espero que no. ¿Había un Brothers? No sé por qué. Uf, qué bien lo he hecho ahí, esquivando el que me mataba. Voy a baitarme un poquillo porque creo que lo puedo matar de un combo entero. Pero primero voy a hacerme esto. Si le hubiera dado el 3, lo mataba. Un Forge. Ahora sí, vámonos. Que ya tengo full Cronos. Tenía que tirar la ulti for sure. No me podía holear el 1 y después ulti. Iba a morir. ¿Le dimos reír la partida pasada? No creo. Pero tiene más de lo que yo, así que tiene que ser GM. Bueno, tenemos ya el Cronos. Ok, muy bien. Buen Vogue. Voy a hacer midcams. Voy a hacer... Voy a hacer un Early Divina. Voy a hacer un Early Divina. Voy a buscar Cofs a ver si están por aquí. Nice. Ya se ve mi Blue, tranquilo. Vamos a limpiar Wave. Y que el Pao vaya a su Blue. De hecho, sí puedo hacerme yo también el Tumor, ¿eh? Porque no quiero que el Pao tenga full Movement Speed. O me haga una Gema. Voy a hacerme el Tumor de mientras. Quiero joderle la Movement Speed. No sé si me haga la Gema. No creo, pero... Voy a hacerme Tumor, Genji, Divina... Luego me haré Poli y de último un Nata Ulti, supongo. Algo así. Hay que tener cuidado aquí con este Red. He aguantado bien la ulti. Quita mucho, tío. Quita mucho. Me ha dado dos básicos que no me tenía que haber dado. ¿Es toda defensa o algo? A ver. No sé ni qué haces. 10% de Power si están por encima. O 10% de Movement Speed si están por debajo. Vale. Bueno, saberlo. Bueno. El Pao lo ha tirado aquí. Y me ha metido dos hostias estratosféricas. ¿Esto qué es? Ah, el Shifters. Joder, cómo se nota que es GM el bicho. Qué peste, tío, de ítems. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Bueno, vamos a pillar ya el Tumor. Vaya pérdidas. Bueno, bueno, Pokes. No sé si lo podré matar. Pero esto me lo llevo yo for sure. Bien. Vámonos. ¿Es el mismo? No, no es el mismo. No sé hacerme el Genjis ahora, la verdad. Porque el Pao tiene muy poco daño. Entre comillas. Si juego bien, no debería pegarme tanto. Pero bueno. ¿Qué tal, Evo? Está bien. Tiene peores matchups ahora que antes. Pero sigue estando muy fuerte. Hasta que el Pao no se haga fatal y no me va a ganar la partida. Pero tampoco quiero no ganarla yo ya. Así que aquí va el Pao ya con el Fatalis. Voy a tener que tener cuidado. Sobre todo si se pilla Bits. Pues como esté yo mal posicionado. Que los Minions no estén al lado o alguna mierda así. Me puedo comer un Moco. Espero que no venga con Pulse Fatalis. Vale, buen poke. Más suerte tengo, tío. Es una puta locura, eh. Dios. Voy a ulti de mierda. Ha tirado a mi compa. Ha tirado a Shard también. Me sirve. No puedo hacer nada ahora. Pero bueno, al menos ha tirado una ulti muy mala. Y sí, sí que me va a hacer el Gengis. Porque ahora se va a hacer el Fatalis. Y luego pues tocará hacerse una Aegis o algo así, supongo, ¿no? O Bits de Coolland. Las Bits para el Coolland, pero... Voy a hacerme el Tifón antes que el Divine. Va a tener un poquillo de Lifesteal. Voy a llevar a Full Fatalis. Tiene mejor Mumen en Pick que yo. No tiene suficiente ataque speed todavía para... Para joderme la vida, pero... Qué mal. No lo mataba igual, pero... Ahora le podía Blinkear y lo mataba, for sure, con el Blink. Una pena. A ver, me he gastado la ulti ahí tan mal. Bien, vámonos. Vamos a pillar el Tifón al 1. Y a ver si no me muero ahora. Creo que me va a matar ahora. Así que voy a jugar Chill. Voy a pillar mi Blue. No lleva visto todavía, así que no creo que me mate. Voy a chilear hasta tener la ulti. Tampoco quiero perder el game. Un Forge. A ver si puedo forzar algo ya por aquí. No se ha pillado Bits. Uh, rarete, eh. Eso es muy bueno para mí. Voy a gastarle aquí cosas. Tenía que huir porque si no me iba a morir. Bien, estoy zoneándole el Red. Y lo mismo con la Wave. No creo que el Pavo lo por ahí. Ojo, viene por detrás. Bueno, vamos a pillar esto. Y tengo ultiada en 5, así que... Estoy chilling. ¿Cuánto dura esa mierda en el suelo? Voy a pillar Divine for sure. Pero primero voy a pillar Melty Foam. ¿Cuántas pros da el Shifter? 30. Da 30. Bueno, buen Pau. Voy a hacerle la ulti aquí, creo. Ah, voy a chilear. Que no me quiero basar la Shard aquí. Ahora sí le voy a presionar un poquillo. Que viene mi Wave. Se ha baqueado. Sabía que le iba a matar. Vamos a tirar esto. Oh, tiene Blink ya. Estoy seguro. No. Menos mal que no me ha seguido. Tengo que chilar ahora. Voy a ver si le he forzado algo. No ha paniqueado. Voy a irme ya, que el Pau tiene Blink. No quiero me Blink cae en la boca. Un Pau. Tengo el Gengis, así que me puedo pegar ahora. Un Pau. Aquí le ha cagado el Pau. Ha tirado muy malos básicos. Pero no sé si puedo tirar el Fénix con esto. Esto sí, pero... El Fénix no sé. Voy a tener que baquearme. Ay, Dios mío, tío. Qué susto. Vale, bien. Creo que me sale rentable esperar aquí para el Divine. Y a ver si llego para ese red. Tampoco me quiero morir aquí porque el Pau tiene ulti. Yo no tengo ulti. Aunque tenga el Gengis. Pero si me pilla el tío, muero. Yo, David. Mucha preso de 69, brother. Ahí ya se nota. Vende el Divine. Ahora hay que jugar bien con las esquinas y eso. Y el 2 me sirve mucho para chasear y tal. Vamos a pillar ya el Red por primera vez. Y que el Pau no lleve bits es una play muy mala. Tengo esa atribución con los ítems más rotos que ya había. Está bien, me gusta. Voy a pillarme un Poli. O me pilló la Tau Guti. Estoy dudando, la verdad. Voy a ver si el tío me gasta el Vanish aquí en la esquina. Está bien. Estoy jugando muy bien con las esquinas. Quería ver si gastaba el Pau o algo, pero... Me ha colado. Estoy jugando muy bien en el game igualmente. Me va a quedar. Y vamos a pillar ya el... Vamos a pillar la Tau Guti, de hecho. Más safe. Tirar bits contra vos es complicado, solo soy yo el malo. Sí, me refiero. Tienes que ir para adelante con un puto imbécil y ya. Vale, se está haciendo más defensa. Tienes que ir para adelante con un imbécil y tirar bits. No es muy... No es muy allá. Fuck, tío. Bueno. Vamos a correr ahora. A ver si le cancelo otra vez. Que quiero pokear el... Quiero pokear el Fenix. A ver, un Forge. Bueno. Choto que chilear hace pillar la... La Tau Guti. Que va a ser ya. Y ahora con el siguiente... La siguiente lucha en el red va a ser la decisiva. Y voy a tener la Shard, así que guay. El Pau lleva un Pestilence. Tampoco me importa mucho. Pero sí que le voy a quitar menos. No sé cuánto menos. Pero bueno. Lo bueno es que le quito el Power extra de esto. En cuanto le meto una opción. La verdad es que le quito menos de lo que me esperaba. Supongo que es porque se me ha ido el red. Voy a ir a por el red. Y me voy a pillar la Pau Tia ahora. Y ahí sí que se va a notar el daño, supongo. No sé si hacerme... Sí, no sé si cambiarme el Tifón por un Obsidian. Porque no llevo nada de... Creo que voy a hacer eso. Porque no llevo nada del Ice Seal. Y el Pau se ha pillado un Pestil. Voy a hacer eso. No pillo Potti, pero bueno. Tampoco me importa mucho. Voy a ir a defender el Fire. No sé si el Pau está ahí a Raun. No tengo Shard ahora, pero bueno. No sé cómo... No sé cómo tirar el Fennig, la verdad. Tengo dudas. Supongo que tengo que baitar al tío fuera. Pero no quiero. Vale, bien. Vale, bien. Esto era justo lo que quería. Cortamos Blink. Cortamos Ulti. Y ahora le sigo yo con mi Blink. Y ganamos la partida. Bueno, no sé si ganamos la partida, pero... El Fennig lo he tirado for sure. Y creo que me voy a morir aquí por hacer todo el daño posible. Creo que es worth. Vale. He jugado muy bien este game. Vale. He jugado muy bien este game.